El Comité Fronterizo Binacional, conformado por autoridades de los tres niveles de gobierno de ambos lados de la frontera y que incluye la participación de organismos empresariales, anunció hoy que a partir del martes 20, operarán cariles Ready Lane en la Garita de San Isidro. Son los que ya operaban en Otay y que permiten un cruce más ágil a quienes portan documentos con tecnología de radiofrecuencia. Se ampliaron también los horarios de la Ready Lane en la mesa de Otay. También, tercero, se va a dar preferencia en el servicio de las tarjetas I-94 para quienes pretendan internarse más allá de 25 millas a Estados Unidos para darle mayor agilidad, muchas veces es un problema sacar eso. Y también se va a dar preferencia a quienes lleguen a inspección secundaria que tengan tarjeta CENTRI. La mala noticia es que a partir de lunes van a cerrar la mitad de los carriles de la Garita de San Isidro, producto de las obras de remodelación. Durarán una semana, será todo el lado derecho, los carriles 1 al 12. Las líneas 13 a la 24 van a operar, se prometió, con doble caseta. De los acuerdos entre los Estados Unidos y México sería destacarse también la entrega que se hizo ayer, del primero de cuatro aviones de detección y de cuatro vehículos de rayos X a la Secretaría de Marina. El embajador Anthony Wayne realizó la entrega prevista en la llamada Iniciativa Mérida.